Y abrí, muévete como tú sabes Los panas mismos dicen que tú eres una corrupta Te pones media loca cuando le metes a la juca Meneando a la chapa, tú eres una maluca Te gusta que te miren porque tú te lo disfrutas Waitin, pónmela allá arriba Ay, 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 ay Mene esa chapota Ay, 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 ay Diablo que nalgota Me dio la gota Esa chapota me la tomo de composta Tiene una papaya que por dios no se le nota Tremendo culo tiene esa loca Y cuando ya lo mueve el bimbi se alboró Ay, 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 ay Diablo, Waitin, que chapota Ay, 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 ay Esa tipo es una loca Apetitosa, morbosa, aquerosa Móverme ese culo hasta que salga la babosa Tú sientes que te viene cuando él te rosa Tanto que te di y te puse en una letrosa Dale, dominicana, móverme esa rama de pepa Pa' lamar y pa' matarla ya en la cama No tamo en sentimiento, así que deje el drama Wow Cómo, 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 cómo suena esta vaina Ay, 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 ay Ay, 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 ay Batman, sol, 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 sol Tú tienes el candado Yo tengo la llave Yo te voy a abrir Muévete como tú sabes Los panamismo dicen que tú eres una corrupta Te pones media loca cuando le metes a la juca Meneando a la chapa, tú eres una maluca Te gusta que te miren porque tú te lo disfrutas Ay, 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 ay Menea esa chapota Ay, 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 ay Diablo que nalgota Ay, 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 ay Me dio la goja Ay, 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 ay Wow Yo lo prendo, lo fumo y después yo lo apago Acata la voz, se me fue Ay, 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 eh, eh Manuel Sánchez Yo bando montado con el Ardán Del Laboratorio Rیکord Seguridad, por favor, sácalo pa' fuera RC, hey, si está ocurriendo El Kuni en la casa O sea, yo, yo, yo O sea, yo, yo, yo Wheating, hay que hablar contigo Jellyson, Salcedo Baby, Javi, Phil Capodoro Estamos con el Kuni y el RC en la casa, hermano Toma cinco Toma cinco, ya papi, ¿qué es lo que tú dices? Ya, buenas noches para ambos Y para todo el equipo que está aquí ya Mencionado, ¿verdad? Claro, bonito ¿Qué es lo que con ustedes? Este tema está bueno Sí, está bueno el tema, lo estamos promoviendo Gracias a usted por darnos la oportunidad Está bueno el tema, está bueno, sí Y buenas noches para cada uno de los televidentes Que están viendo este programa Que es el número uno en Santiago Y por eso fue que yo vine para acá No te pongas tú a hablar No, te estoy diciendo que es lo que es Para que tú lo sepas de día a hora Yo estoy aquí porque fue que el duendo me es loco Es el número uno No te pongas tú a hablar así Llévate de Tommy que ya eres siempre en la corriente Mira, no te pongas tú a hablar así Que te graban después Te graban Sí, porque mira que sucede Unos programas que cogen todos los contenidos Y el fin de semana Y al otro día tiran lo mismo No, porque ellos están fríos conmigo Y yo estoy frío con ellos Es el único problema Hábleme de este proyecto De la mano de quién están trabajando ustedes Primeramente Primeramente Buenas noches a todo ese público Televidente ¿Me entiendes? Que nos sintoniza Este proyecto viene de la mano De lo que es Sánchez Récord ¿Me entiendes? Sí Cámara Fai Llegate El tigre se metió Una bendición realmente ¿Me entiendes? Y la gente de ese tema que acabamos de cantar Lo está aceptando de una manera fuerte Allá en Santo Domingo ¿Quién lo está trabajando esto a ustedes? Musicalmente O sea ¿Quién le está trabajando en el estudio? El estudio Ese tema lo hicimos en lo que es Laboratorio Récord allá No sé si tú escuchaste un tema Que hizo Tego Calderón aquí Que se llamaba Mambo de calle Sí, sí Lo he escuchado Ese tema lo trabajó Wittin Pachimán Griselito Junto a Icky Raque Cantache Chambonea Sí Entonces ese tema fue ya que se hizo en el laboratorio ¿Qué tiempo tienen ustedes? Tenemos un año en la música Un año ¿Como dúo? ¿Como dúo? Sí Como dúo tenemos ya tú sabes Mucho tiempo los dos juntos Trabajando No, no Porque nos paramos No, no Pero lo que pasó fue que nos paramos Por un tiempo Nos dimos un stop Entonces volvimos y entramos en el negocio ahora Nuevamente Por favor De favor le voy a pedir Un favor humilde ¿Verdad? Claro No hagan como muchos de ellos Que después agarran Y cuando están allá arriba ¿Como cuáles? Cada quien coge su lado ¿Tú me quieres poner a coger fuego? No ¿Como cuáles? Como tu hermano Crazy Design Que hay listo güey Como los Ya los pepes eso no existe ¿Verdad que no? No, vale Son mios güey Son mios Los chamaquitos son humildes Como el batallón ¿Cuáles más? Casi todo Casi todo La nueva escuela La nueva escuela ¿Cuál más te mencionas? Pero ¿Y Carlito Güey Crazy Design Son de aquí De la diáfora? Claro Mira, lo primero Cuando yo hablo de Crazy Design Aquí hablo con miedo Porque a Yankee Ya se metió en un problema con él Relaje ¿Qué pasó? Él lo iba a meter preso a Yankee No, pero que un artista No se maneja de esa manera ¿Me entiendes? Él lo iba a meter preso Hay que tener su Como dicen Como dicen los viejos de antes Su componte ¿Me entiendes? Claro Oye, tú voy a ser sincero en verdad Nosotros no perdemos el tiempo en tiradera Porque yo soy de la persona que empiezo Que eso atrasa a la gente ¿Me entiendes? Tú no tienes que tirarle a una persona Para tú sin odio Ese mujer que es fulano Que lo demuestre Influyendo en un truco mental No hay que tirarle a nadie El que nos tira a nosotros Pida su tiempo No devolvemos ¿Qué tú opinas de eso De Quiquellano 4 Quiquellano 5 6 7 8 Ya Porque es que yo he visto ahí Que aquí Y también en Santo Domingo Ya eso Lo están cogiendo Como si fuera El caperdo De todo el mundazo Que grababa un tema Individualmente Y yo entiendo Que cuando usted hace Por ejemplo una colaboración Como esa parte de Nico Cada artista Debe El que está Y el que no está Que se cuide Ya Yo te voy a decir una cosa Tú no te fijaste en algo En el Quiquellano ¿Cuánto talento hay Que tú conoces Por ejemplo En el Quiquellano hay Bueno de aquí Mira Te voy a hablar honestamente Pero tú estás hablando Del de Nico No te estoy hablando Ya lo que han hecho Varios artistas No, no El de Nico El original El original Yo creo que en el de Nico Si no me equivoco Y la memoria no me falla Ahí está Ahí hay uno Mr. Raimi De aquí En si Pablo Sin fin Hay unos cuantos ¿Verdad? Y los otros Los otros Los otros ¿Tú lo conoces? No te puedo decir Entonces por ejemplo ¿Qué tú ves lo que hay ahí? Esas relaciones Que se le tiraron a Nico Nico Oye que es lo que tenemos Que verga Esto es lo que yo tengo El tigre duro Vamos a ponerlo ahí Porque en sí Lo que yo veía Que ya no era Donde estaba la controversia Era en la parte Donde venía Lo del Api Que venía con el Alfa Venía un grupo de gente Ahí Que no la vi ninguna Mira tú Mencionaste un rapero De aquí de Santiago Que yo realmente Mira yo me quito El sombrero Ante ese señor Que es Mitter Raimi Sí Mitter Raimi Es demasiado duro Hermano ¿Me entiendes? Y es un chamaquito Que no se está viendo A lo comercial ¿Me entiendes? El chamaquito Hueón del hondo Hasta la muerte Te estoy diciendo Que yo Nosotros teníamos un programa Llamaba El Pari Urbano Hace más de 10 años Y desde ese entonces Estoy yo escuchando A Mitter Raimi Cogiendo lucha Caminando a pie Y subiendo Y con su alta Y su baja Y tiene su tiempo No pero de verdad Que el chamaquito Un joseador Oye Y de verdad Yo escucho Pocos raperos Locales Y que sentarme A un disco No Pero yo de verdad Le he dado su óptica Al muchacho El muchacho Mete mano ¿Y por qué ustedes No se van A el tratamento Nosotros lo dominamos Pero me entiendes Hay que hacerle al público Lo que le guste Y lo que ahora mismo Me está gustando Es eso La jerga Del boy Y cosas Pero nosotros Somos versátiles Nos montamos Y fluimos Cualquier instrumento Que nos pongan ¿Cómo ustedes Están viendo Lo que es El movimiento Ahora mismo El movimiento En este caso El dembow Vamos a decir El dembow Como nosotros Lo vemos Ahora mismo Está bien El movimiento Porque yo estoy viendo Tú sabes Que cada quien Está jalando Para su lado Por ejemplo Pero se está apoyando El género Lo que más vale Oye Lo que más vale Es que la gente De la calle Apoye el género Que eso es lo que vale Porque hay muchos Que cierren puertas Y hay otros Que la abren Independientemente De todo De la desunión Que hay dentro De los mismos artistas Fuera No En la calle Todo el mundo Lo está apoyando Buenas noches ¿Usted fue? Tomativo Mira en la calle Yo veo que todo el mundo El dembow Lo que está acabando Es lo que te digo Yo no me enfoco Un ejemplo Vamos a poner Que cinco gente Me cierre la puerta Me la cerran Que el par de altitas Me quieren cerrar la puerta Que no quieren colaborar Me la cerran Pero yo Yo sepa donde yo voy Yo tengo mi norte Yo estoy enfocado Y yo sepan Yo estoy centralizado ¿Me entiendes? Ese tema Ustedes se atroverían En una ocasión Que lo llamen Vamos a hacer un remis Mira Para yo hacer un remis Un ejemplo Con un altita Un ejemplo Pegado Yo prefiero hacerlo Con un talento nuevo Que tenga su talento ¿Tú me entiendes? Que yo diga No vamos a trabajar A ver Vamos a hacer esto Porque un ejemplo Tú vienes y graba Una colaboración No te estoy diciendo Dice que no la voy a hacer Porque me encantaría hacerla Tú me entiendes Le va a sumar A mi proyecto Muchas veces no Muchas veces no Porque cuando tú te fijas Muchas colaboraciones Caen También Caen Porque por ejemplo Para nadie es un secreto Que cuando un artista Se mete en un tema De un remis Es pago Y ese artista No le brinda el apoyo Eso deja Tú como nuevo talento Dale apoyo Tíralo pa'lante Y tú sabes Lo difícil que es eso Para que sepa Pero yo entiendo Tengo una pregunta Dime Yankee Hay un nuevo talento La capital Que está metiéndose Y está cogiendo su lucha Pero el único Que está cantando Ahora mismo En la capital ¿Cuál es ese? Roche Ese tigre está bien Ese tigre está bien Está haciendo su diligencia Lamentablemente Él está navegando en su agua En lo que le gusta Hay mucha gente que me hizo Por ejemplo Loco no Que tú tienes que hacer un rayo Y le digo No Maniguel Yo no soy rapero Ahora de que yo Un ejemplo me quiera montar Yo me monto Porque yo también le meto Tú me entiendes Pero lo mío es lo mío Ahora me muerden vos Porque ahí es que yo tengo que poner Lo que yo voy a poner ¿Me entiendes? Claro, claro ¿Cómo se llama el tema Que ustedes están promocionando? El tema que están promocionando Es el que vamos a poner ahora Ponte un flow Ponte un flow ¿Verdad que sí? ¿Algo más que ustedes quieran agregar? Si usted quiere agregar algo Venga Bueno No, no Realmente Comparto lo que dice Kunen Y te lo O sea Y esa pregunta Te la respondí ahorita No es que no dominemos rap Porque lo dominamos Sino que Hay que sentirse a gusto En lo que tú haces Y el pana Roche El chamaquito Tiene lo suyo ¿Me entiendes? Yo soy la persona Que le doy respeto A quien se lo merece Que no se lo merece Yo no se lo doy Yo se la doy A quien se la merece Entonces Imagínate Y esos chamaquitos Que están Como nosotros Forzando Que sigan para adelante ¿Me entiendes? Que cuando se te cierra Una puerta Se te abre en 10 Se te cierran esa 10 Y te cae Levántate mi hermano Que eso es señal De que tú estás llegando Hacia tu meta Instagram YouTube Bueno Mi Instagram es RC Rayita Abajo El Sicario Y el hermanito El Cune El mío es El Rayita Abajo Cune con K de kilómetro Y en YouTube Nos pueden seguir Se pueden poner En el canal de nosotros El Cune RC Los Chamaquitos Felicitarles por todo Su trabajo Y por el equipo Que tienen ¿Verdad? Esperemos que esto Siga hacia adelante Y cuando Estén más para arriba Porque están bien Ahora mismo Están estables Pero ya cuando Sobrepasen la línea De la estabilidad A donde ya empieza A llegar La lana El meneo Ustedes se acuerdan De nosotros Que estamos aquí Tú no lo de Tommy Tú no lo de Tommy Lo contaste De nosotros Maestro Y como es la vuelta ¿Qué es lo que pasa? Que lo tienen ahí Cuando estén cantando Que lo tienen ahí ¿Cómo es el tema Que viene ahora? El tema Ponte un flow Manito Demasiado duro Demasiado picante Ya aquí ponte un flow Ahí de un pronto Y venimos en breve Esto es en coro Dale Mira Ponte un flow Ponte un flow Ponte un flow Ponte 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 un flow Ponte un flow Ponte un flow Ponte 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 un flow Ponte un flow Ponte un flow Ponte un flow Ponte un flow, ponte un, ponte un flow Ponte, 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 ponte un flow Ponte, 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 ponte un flow Salgo nuevo pa' la calle sin hacer paquete Nosotros tenemos lo que se mueve Flow bacano, tenis blanco, gorra blanca Y siempre me desplazo con la palca No me digas que tú tienes Gucci, está ligao Porque esos dragones están doblao Cuando estamos en los parios nunca pones mi hermanao Y vive falaciano en las redes y que aquí está parado Federico, en Instagram todito somos ricos Y en tu casa tú duermes sin abanico Me vada con esa, me vada con la de Mito Ya deja de estar blanco y dano con la de Pepito, Pepito Ponte un flow, ponte un flow, ponte un, ponte un flow Ponte un flow, ponte un flow, ponte un, ponte un flow Ponte un flow, ponte un flow Ponte, ponte, ponte un flow Con la grasa fuerte rebalate Tranqui, no un amor de barrio ni mediante Con un flow de cabo fue que frenan estos hogantes No quieras saber si loco frena En una sola noche te explotamos tres quincenas Si tu eres el más picante soy el chile de la nueva Reguardo por San Demas Y piensas con tus oídos como un colo alemé Aquí no estamos en problema Pero si venga te chasco te da mojo en la que quema Ponte un flow, ponte un flow, ponte un flow Ponte, ponte, ponte un flow Ponte un flow, 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 ponte un flow Y el flow que yo tengo loco no de maniquí Lo compro Versace y portado de Paris ¡Ay! Deja tu arrabasada Que todo lo que yo uso es FNACARA Modelo de la night, de la Gucci, la Prada Y ustedes en Villacón, haciendo payasadas Y es que ustedes son también, mira Un saco de cadena, más de inquina Chacalaca produciendo Wow La única grasa que no ensucia RC El uni en la casa, mira Fue que me pegué, me pegué Ah, Sánchez Record The Company Chacalaca produciendo